Bien amigos, aquí estamos FullHart, que es mi compatriota, peruano, experto, guapo, fortaloso, fortaloso, fortachón, fortaloso, fortachón. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos quieren conocer a Hart? ¿Diría en qué distrito vive Hart? Pero si vivo y luego aparece un grupo de gente de Lakes of Empires en la puerta de su casa o buscándolo por el distrito donde él vive, Aunque lo habrá dicho también, ¿no? ¿Habrá dicho él en su streaming? Me pregunto, me pregunto. ¿Te imaginas Hart entrando por mi puerta? Sería increíble, algo que me enseñe a jugar al ahí sí o sí, ahí sí aprende. Ahí sí aprende, sí o sí. Vale, Hart ahora tiene a los italianos, son así, más o menos, en Arabia los italianos... MBL tiene los Incas, que en Arabia me parece que es una CB mejor que los italianos al menos. Además creo que cualquier CB de Mesoamérica es buena en Arabia, ¿no? Me parece que sí. Si mal no recuerdo, al menos. Igual, los Incas es una CB muy buena para el torre. Vamos a ver si MBL va a Trush. Porque si continúan con lo que tenía modificaciones antes, que las torres costaban menos piedra, ¿verdad? Sí, todos los edificios cuestan 15% menos de piedra, así que excelente. ¿Por qué motivo también se llamaron los Incas es un Trush? Porque en la herrería, al desarrollar tecnologías de la infantería, también mejoraba a los... O bueno, también los desarrollaba a los aldeanos. Por eso también... No sé si era Viri haciendo streaming. ¿Sigue Viri haciendo streaming? Que él era el cachondo de los Incas. A ver, vamos a ver si sigue con lo mismo. El coste de comida de las unidades militares se reduce a un 15% en la edad media. ¡Uy, mira! ¡Qué bien eso! ¡Cuestan menos! Bueno, igual, con esta CB se juegan generalmente águilas. Que tienen más defensa. Una tecnología única. Y costarían muy poca comidita los águilas acá. ¿Los aldeanos reciben...? Sí, los aldeanos siguen recibiendo mejoras de la herrería, de la infantería. Chévere. Las casas acogen 10 habitantes. Chévere también. Así que necesitas colocar menos casas, construirlas. Te ahorras madera y tiempo. El coste de piedra. Bueno, los edificios cuestan menos piedra. Eso incluye también al centro urbano, me parece. Los camayucs. Que eran como... Los papás de los... Eran como los papás de los... ¡Galindo! ¡Galindo-090 acabas de ser convertido! Gracias, Galindowski. Les sacaste punta. Les sacaste punta. Gracias, Galindo. ¿Cómo está, Galindo? ¿Qué es de su vida? Ya no me escribe por... Por... Por Facebook ya, Galindo. Madre mía. A los años, amigo. Acá volviendo a castear. Volviendo a casteo intenso. Y nos quedamos en los camayucs, que eran los papás de los... ¿Cómo se llama? De los alabarderos. Galindo, mira. ¿Cómo es que me he olvidado de ti? Que ya no sé ni qué mapas te gusta. Creo que te gustaba el nómada. Sí, ¿no? Creo que era loco de nómada. Ya ni me acuerdo. De verdad, mira. Hay cosas que ya me olvido. Lo que sí me acuerdo es que te encanta el vodka. Eso sí me acuerdo siempre. Ahora, MBL de verdad que ha perdido su esencia. Este ya era el MBL que nosotros conocimos allá en el año 2016. Que este tipo todo lo veía a Trush. Todo lo veía a Trush de MBL. Y ahora tiene una CD para meter Trush. Y no, ahora hace Trush. Tiene una CD para hacer... ¡Uuuu! ¡Casi lo atrapa ahí! MBL queriendo hacer la de Viper. Pero... MBL tiene una CD linda para ir Trush. Y no lo hace. ¿Y eso que estás haciendo streaming, tío? Métete a algo distinto, man. Siempre vas a jugar igual. Vas a ir con tu gente y todo. Pero ya, man. Hubiera sido chévere, man. Hubiera sido chévere. Y se metía a un Trush. Un Trush así. Un Trush así. Los nómadas, tío. ¿Sí o no? Los nómadas. La vida de mayor ya no te deja. Tanto así, ¿no? Yo me estoy sacando tiempo otra vez. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira qué buena micro acá de MBL! Linda micro de MBL. Excelente, ¿ah? Bueno, la vida nos pega a todos. Ahora que me acuerdo, las granjas se construyen más rápido. Como modificación de equipo. ¡Ah, no, no, ya no, no! ¡Ah, ahora comienza con una llama gratis! ¡Ah, mira! Esta no es la civil que construye las granjas más rápido. Si mal no recordo, había una civil que construye las granjas más rápido. Esta no es. No, esta ya no. Esta no es. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo le atrapó! ¡Ahí está! ¡Le atrapó! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Buena atrapada aquí por parte de MBL! ¡Ja! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver. Interesante esto. Desgraciadamente MBL no tiene arqueros. Mira, si yo por MBL ahí, le meto un poco de piedra, man. Que le meta piedra y ya está. Un poco de muros de piedra. Igual le cuestan menos. Bueno, creo que... Ah, bueno, está sacando un arquerito al menos. Ya va a picar un poco de oro. Muy buena movida aquí de MBL. Siempre son lindas de ver. Mientras Hard, que tiene una transición 15% más barata. O 10% me parece en todas las edades. Ahora vamos a ver rapidito a Hard. Mientras que vemos aquí como encarceló MBL a las unidades de Hard. 15% por cada edad, ¿eh? 15% en cada edad. Supongo que también el audio está bien. Supongo que también el audio del... Bueno, el audio en general, ¿no? Del videojuego y del micrófono está bien. Así que nadie se queja. Porque si era mal, la gente se estaría quejando. Estaba diciendo, coñado, ¿verdad? Arregla tu pinche micro. Pero al parecer le está yendo bien. Por otro lado, Hard está comenzando a gualearse. Bastante largo. Como le gusta a tu ex. Se está gualeando Hard. Ahí tomando un poquito de orito. MBL también se gualea un poquito. El oro principal ahora de MBL si está hecho caca. El oro principal de MBL ahora sí está bastante caca. Y MBL... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Ojo! Ojo acá. Porque Hard tiene atrás un hueco. No me refiero al que ustedes piensan. Si no me refiero aquí, que tiene un hueco. Una parte donde puede ingresar las unidades de MBL. Mientras se envía... ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué tenía un hueco? No. Tenía un hueco aquí. Aunque felizmente para Hard solamente son tres guerrilleros. ¿Este grupo le podrá matar a un aliado? Esa es nuevamente ahí Galindovsky por la suscripción. Después de un año también que yo estaba haciendo streaming. No tiene pinta de que MBL vaya a decir. ¿Sabes qué? Voy a agarrar y voy a meter torres adelante. ¡Qué lástima, man! Hubiera sido lindo verlo a MBL haciendo un trush. Además contra Hard porque es bien conocido que los peruanos no somos buenos jugando trush. Ni atacando con trush. Bueno, ni trushando ni defendiéndose de torres. Creo que... ¡Ah! Me acuerdo. Me acuerdo que una vez fue Kasba. Y es Kasba, el jugador, que siempre lo ponen apretos a Hard. Siempre lo ponen apretos a Hard. Siempre. Y él también una vez le fue. Un par de veces le fue trush a Hard. Kasba. ¿Qué será de Kasba también? Que hace tiempo no lo veo haciendo streaming. De vez en cuando yo se me metí a Twitch. A ver. Pero hace tiempo no lo veo a Kasba. Me acuerdo que en una época andaba transmitiendo full H4. ¿Qué será la vida de Kasba, no? Que se ve que nos tiene algo de cariño, ¿no? Los peruanos porque jugó la... La liga americana. Que también no sé qué pasa. Un día le voy a escribir a Tirso a ver si yo relive en la liga americana. Bueno, buenos proyectos tenía Tirso con la liga americana. Para los que no conocen, pues vean mi canal en YouTube, tío. Ahí está. Partidas de la liga americana. Sería lindo que vuelvan. Además en versión Age of Empires Definitive Edition. Estaría lindo, ¿eh? O a la gente no le gustaría. A la gente no le gustaría distintos... Prácticamente la liga americana era muy bonita. Porque tenía, digamos, ¿no? El torneo A, torneo B. Es como decir, no sé, en torneo A está Boca, River, ¿no? Por decir, una liga bien conocida a nivel sudamericano. Que también lo conocen en Centroamérica. Y en la liga B estaba, no sé, pues Alianza Lima, la U. Equipos así que son un poco más bajitos. Pero, bueno, estaría lindo la liga americana, man. Voy a escribirle a Tirso. No sé si continúo teniendo ahí su WhatsApp. Mientras ahí una chica linda me está mandando mensajes para que suene mi WhatsApp a cada rato. Porque le avisa. Pero. Pero bueno. Van sumando espectadores. No se olviden darle a seguir. Que le dan más bien a un falo. Le dan a no seguir. Le están dando. Qué cabrón es la gente, man. Qué cabrón. Le quitan un falo, man. Le quitan un seguidor. Y sigue ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice Galindo? A ver si en un rato regreso, Robert, ando opurado con la ropa. ¿Cómo? Está lavando ropa Galindo. Dale Galindo. No te preocupéis. Sé que tú me tienes mucho cariño para. Ahora. Siempre mi muletilla. Mi muletilla es ahora. Siempre mi muletilla es ahora. Pero bueno. MBL tiene águilas. Eagles. Así que va a jugar con las águilas MBL. Que por cierto tiene 11 aldeanos en la comida. 11 en madera. Creo que tiene muchos en madera. Bueno, él es el experto igual. Pero le vendría mejor un par de aldeanos más en el oro. Creo. Debería sacar... 18 en madera. Tienes mucho. No sé si va a meter un taller de maquinaria frontal. A no ser que vaya a querer a construir un taller de maquinaria frontal. Y por cierto, acá no mete una puerta. Bueno, medio raro. Un poco de guerrilla. Por acá también podría cerrar MBL. Llega primero MBL. MBL tiene un poco de mejor economía que de Heart. Aunque Heart... Tiene los costos de transición un poquito más barato. 10%. Por cierto, parece que esta partida sí se ve en imperial. Las partidas anteriores las hemos visto y se quedaron solamente en castillos. Y ojo con eso también. Porque Heart está... O va a ir con arqueros. Yo sé que los arqueros de los italianos son buenos. Pero los arqueros de el castillo. Los de la galería de hierro con arco no. A no ser que hayan cambiado algunas cosas. Yo siempre estoy acá. Recibo hoy día. Estoy afundiendo. Segundo día de caster. Ajá. A ver. No tiene nada interesante. Las unidades de pólvora cuestan un 20% menos. Así que si Heart, por ejemplo, llega a imperial va a tener una bonificación o va a tener una guerra buena. Va a poderle ganar a un... A un prácticamente a una civil. En este caso a los incas que te hincan. Ay, ay, ay. A los incas que te hincan. Mete un tercer... Segundo centro urbano. En un oro secundario. Y va a ser principal. Aquí necesita otro centro urbano sí o sí. MBL. Uy, uy, uy. No, 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 no. Lo agarran. Lo agarran. Mira, 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 mira. Lo agarran. Las ballestas. Ya son guerreros águila. No creo que tenga aterratenientes. La velocidad de la infantería para moverse. No creo que tenga. Para ahí sí estaría bueno el Capture Age. Que... No... Sigo sin ser muy fanático del Capture Age. Pero para algunas cosas puntualitas, como la tecnología, a ver si la desarrolló, estaría bueno. Aunque al ojo algunas me las saco. Yo creo que estas águilas sí. Yo creo que tienen terratenientes. Si tienen la velocidad agregada de la infantería. Bueno, Heart sí está en el modo que le gusta. Heart está en el modo Boomer. En el modo Boomer Heart. Una catapulta ahí también para mitrear contra las águilas. A ver si llega a cerrar otra vez. Bueno, pasa debajo del centro urbano. Buena Wall ahí. Buena Key Wall de Heart. Empieza a empalizar rapidito la madera. Para que los águilas no les vayan a fastidiar. No les toquen los huevos. Pero igual... Tiene hueco, tiene hueco, tiene hueco. No, no tiene hueco. Totalmente gualeado. Heart totalmente gualeado. Las águilas no le van a hacer absolutamente nada. Mientras que me vele un centro urbano más en el oro principal. Que ya le queda un poquito menos de minas. Le queda un poquito menos de minas. Buena ahí de Heart también. Porque las tecnologías de las... No, en sí, de todo, ¿no? Dice, las tecnologías de los muelles y de la universidad. Las cuestan un 33% menos. Así que obviamente Heart lo que ha desarrollado es balística. Sí, tiene balística. Bueno, tiene buena pinta... La partida para Heart. Linda pinta la partida para Heart. Linda. La partida para Heart. Uy, mira, 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 un catapultazo. A ver si le meto catapultazo, le meto catapultazo, le meto catapultazo, le mata un grupo de guerrilleros. A ver si le echamos un humado. Buena, 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 buen grupo. Quedaron planchados. Quedaron planchados los guerrilleros de MBL y van a levantar, construir un centro urbano. El tercero, el tercer centro urbano, Heart. Que si esta partida la gana Heart, quedarían 2 a 1, me parece. Picar ahí un poquito de piedra, un poquito de águilas. Ahora, entonces no quiere decir... Uy, acá es lo que nos perdimos. Nos perdimos un planchazo que le metieron a las ballestas de Heart. Bueno, 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 bueno. Lo que nos perdimos. Lo que nos perdimos. Pero bueno. He visto que ha subido un seguidor nuevo, pero no sé por qué no ha sonado la alarma. Ah, bien, eh, como le abren las catapultas. Siempre jodiendo. ¿Por qué no ha sonado la alarma del seguidor, mano? Tengo que configurar eso. Ha sonado la alarma de la suscripción y no la alarma del seguidor. ¿Por qué? Si todas ya están... Bueno, deberían estar configuradas por defensa. No tienen movido nada. Nada de ese movimiento. Igual, tiene que crear también un MBL, aunque las águilas son fuertes contra los arqueros. Pero siempre está ahí el asedio. El asedio le mete una catapulta, un catapultazo, dos catapultazos y... Adiós. En cuestión de aldeanos, increíblemente, 76 MBL, 75 Heart. Así que están súper, súper cerca. Un día... ¡Uy, mira, 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 mira! Le mete, le mete, le mete, le mete. Yo pensé que le iba a meter ahí. Una catapulta, no le metió. Ah. Algún día también me meto un Steaming jugando Minecraft. Me gusta jugar Minecraft. Hace tiempo también no juego Minecraft. Bueno, igual. Por ahora Heart tiene más recursos. Estos 34 granjas tiene mi compatriota. 18 aldeanos en el oro. 5 aldeanos en la piedra. Levanta a la universidad. Se va a Imperial. Va a meter un poquito de... Ahí está. Ahí está nomás. Se nos va a Imperial Heart. Mientras que MBL sí está bien jodidito. Y recién están desarrollando la carretilla de mano. Eso también hay que desarrollarlo antes. Nunca se olviden desarrollar la carretilla de mano, chicos. Tecnología importante. Es que tecnología es importante, mano. La economía se te va al diablo. O sea, cuántos recursos más le habrá... Tomado de ventaja a Heart. A MBL por tener solo la carretilla desarrollada. No, pues, no se puede hacer eso. Uy, mira, mira, mira. Acá viene una partida linda. Sube. Sube la colina. Heart se defiende en las catapultas. Está esperando llegar a Imperial. Heart espera llegar a Imperial. MBL tiene piedra para un castillo. Me falta un poco para picar a Imperial. No sé si hará intercambio de recursos. Un castillo adelante. Puede ser que MBL intente un castillo in the face. ¿No? Un castillo en la cara. ¡Oh, condotillero! ¡No! Le va a meter condotillero. No me lo creo. Le va a meter condotillero. Heart. Los condotilleros son buenos, pero contra unidades de pólvora. Contra los aislas deben ser buenos también. Al final de cuentas es una unidad de Imperial. Bueno, más dos de defensa. Le va a meter un condotillero. Con, 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 condotillero. Es muy bueno con los condotilleros contra, contra, contra pólvora. Y vamos a ver ahora. ¿Por qué MBL también está pasando Imperial? La diferencia es que Heart ya llegó a Imperial. Los condotilleros tienen uno de defensa cuerpo a cuerpo natural. 80 puntos de resistencia. Vamos a ver qué tal le va. Habrá que ver qué tal le va a los condotilleros contra las águilas. Más galería de tiro con arco. Ojo con esto porque esa galería de tiro con arco, si MBL se dio cuenta, lo que va a hacer fue, va a hacer, bueno, lo que MBL va a hacer es crear honderos. ¿No? Lo que va a hacer MBL es crear honderos y es que vea a los condotilleros. Sí, ya los vio, ya los vio, sí, ya los vio. Ya vio los condotilleros. Buenos castillos de MBL. Buenos castillos de verdad para defenderse. La parte, bueno, la parte frontal, lo principal, la entrada principal. La ciudad, la sociedad, sí, está un poco abierta, hay que ser sinceros. Los camayocs también es una buena sí para jugar contra, para luchar contra infantería. Pero en mi opinión, los honderos son mejores. Supuestamente debería jugar con honderos. Ahí está, gran honderos, man. Es que los honderos son terriblemente buenos para luchar contra infantería. Sí, son muy buenos. Son muy buenos los honderos. Hards, esos parecen, están blanco y azul. Son de Alianza Lima. Hards es de Alianza Lima, por cierto. Hards es de Alianza Lima. Eso creo que sí lo puedo comentar, no creo que Hardsilio se enoje. A ver, ¿qué tal pinta tiene los condotilleros acá? Los hicieron puré. Los hicieron puré. Y oh, que Hards había dicho de que tenían una buena ventaja los condotilleros. Bueno, los italianos en Imperial. Ahora parece que no va a ser tanto. No son guerreros, hay la delite. Hards sigue creando un condotillero. Creo que va a necesitar sacar también un poco de caballería. Usares, los italianos tienen Usares. Podría ser también una buena combinación con caballeros. Muy bien. Caballeros también es una buena... Un buen mix. Los incas, man. Para que vean la gente del Age of Empires. La gente nueva, ¿no? La gente joven, que no le gusta el Age. Ahí está. Tenemos una civilización peruana. Una suma de varios países sudamericanos actualmente, creo que. La sede principal, bueno, estaba... Lo principal estaba entero. ¡Uy! ¡Arriba! 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 No le falta un micrófono. Eso le falta a este micrófono. Un montón de Mutes. No lo voy a modular a... Vamos a meter una modulación por acá. Tonto. Qué bueno, qué bueno. Buen micro. ¡Buen micro! Me salió esto. Al fin y al cabo. El tipo que me lo vendió se ve que... No era buena gente. Le gustó su trabajo Al tipo que me lo vendió Envíe el 58 unidades militares Heart 33 entre condotilleros Y artillero Manuel Artillero Manuel, sí, artillero Manuel Que le cuestan 33% menos De recursos, si mal no recuerdo Heart Un castillo en la lateral Va a conectar un poco de Mampita Sí, 23% menos de oro en general Uh, sí, 20% más baratitos Y los portugueses, que esos son los que tienen a los Que es una civilización de pólvora Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué haría MBL? Para entrar a la ciudad de Heart Que se vea al final de cuentas que los condotilleros hacen correr a las águilas Los condotilleros hacen correr a las águilas Heart tiene un mix de condotillero junto con un artillero Manuel La voz se va calentando de a pocos Artillero Manuel, 17 de daño 7 de rango Los sonderos tienen 8 de rango Tienen los sonderos, pero Tienen 7 de daño Aunque igual En este caso Estos artilleros Manuel, pues sí No le atinan Seguido Pero Una buena contraunidad también de la infantería Y ya han hecho animaciones Ahora que veo, le han hecho animaciones Cuando dispara, sale la bala Y la pólvora Está buena la animación esa Ah, está bien Yo supongo que va a ser Usares No creo que vaya a ser Caballería No creo que vaya a ser Ginete Caballeros MBL Le ha desarrollado la tecnología Para mejorar la defensa de la infantería de los águilas En este caso Ahora tienen ganados águilas con más 10 de defensa antiproyectil Es una burrada Tiene muchísima defensa antiproyectil Las águilas de los incas Obviamente lo que busca MBL es raibear De acá viene algo interesante Está desarrollando ligeras Sí, 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 sí Está desarrollando ligeras Eso me quiere decir que Heart se está quedando sin oro Es una civilización En este caso Lo que está usando No Heart está tomando el oro Junto con los águilas Los MBL Los dos Los dos Los dos Ambos jugadores Están con muy poquito oro Sin embargo Aquí El que debería ganar Si se queda sin oro Es Heart Porque tiene ligeras Si MBL Se queda sin oro Va a tener alabarderos Sí Va a tener guerrilleros Sí Muy buenos Pero Heart también Tiene que rellenar un muy bueno Digi Yo me estaba adelantando Lo termina Matando a Heart Que se quedó sin oro Heart Me parece Tenía muy poquito Ligeras en el oro Un poco tarde También creo que La reacción Acá de dejar De sumar la caballería Si bien es cierto Estaba contrarrestando Y es más Creo que Mejor En lugar de los Artilleros manuales Hubiera sido Caballeros Jinetes O Usares Pero probablemente No había querido Realizar eso Porque le iba a tomar Más tiempo Artilleros manual También tiene además Una buena ventaja Contra Águilas Y obviamente Cuesta un poco menos De recursos Así que Bueno Igual Potente en la partida Gana MBL 2 a 1 Terminan quedando Estos dos señores A mi compatriota Le han dado Bueno Le ganaron ¿Eso qué quiere decir? Que lo bloqueo Vamos a ver Si tienen reliquias A ver ¿Tenía reliquias Alguno? No se ve Que tenía reliquias Si tenía reliquias Tío Mira A ver MBL tenía Cuatro reliquias Coño 1755 Bueno GG MBL Que por ahora Está Apadrinando A Hart Bueno Le está ganando O sea No No se va Necle